No, 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 sea así, el hisopado. Se va enojando, a mí me... Me funfone. Me sopla. Se va a caer de mi sillón. La puntita de la lengüita, mi amor. ¿Qué fue lo que de casa hacía? A tu bebé. ¿Qué fue lo que de casa hacía? ¿O actualmente ya está confirmado que tiene problemas? Otro de obita, ahí, otro de obita. Claro, porque tiene el olina al chupetín del otro. Mi amor. Vos lo haces deseada. Y encima los globos que tiene adoración. Te desespera. Ahí se enojó. Ahí se enojó. Ja, ja, papá. Vos me querías pelear y no te... Loco se pone. Ay, con las manitos te lo pide, mi vida. No, le agárrales vos, para que no se caigan las manitos. No, no era para que me den besos. Pipo, ¿qué te hace, papá? ¿Qué te hace, mami? ¿Qué tiene, papá, Pipo? ¿Qué tiene, papá, chicle? Se desespera. Porque conoce el olor, el gusto. Te lo atacó como un globo, no fue, Garrone. Eso fue bien de frente. Esa es la desplazabilidad. Claro, exacto. Esa también es la desplazabilidad. Esa también es la desplazabilidad. No puede decir que es un groscuro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tacuar? 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 Se ve, se ve, globitos, se ve. ¿Estás peleando a papá? ¿Qué haces, papá? ¿Te pelea, Pipo? ¿No te queda de globito? Se come él, el chicle.